Lo que de fútbol femenino en palabra autorizada en esta gran oportunidad nos llegamos acá al complejo Natalio Mirkin, donde jugaron San Martín Rojo y Garmendia en el cual el resultado no fue a favor de las Santitas, cayeron derrotadas por una nueva fecha de este torneo de Liga Tucumana de Fútbol. A continuación te vamos a presentar algunas imágenes exclusivas y las notas de las protagonistas, como siempre y al estilo de palabra autorizada. ¡Vamos! 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 ¡Dale, Nicol! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cara! ¡Eh! ¡Salga el equipo con la cara! ¡Salga el equipo con la cara! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tranquilo, dale! Tranquilo, dale. ¡Toma, toma, toma! ¡Dale, dale! ¡No es tres! ¡No es tres! ¡No es tres! ¡No es tres! ¡Tranquilo! Bueno, nos encontramos con Matías Cesarini, Profe y también entrenador de fútbol femenino de San Martín de Tucumán Profe, análisis de este encuentro contra Garmendia Un rival muy duro también de la Liga Tucumana de Fútbol ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? El análisis, sí, la verdad que hay que ser realista Las chicas no vienen bien Hace rato que las cosas no salen No salen por falta de convencimiento Porque las condiciones de ellas están, las herramientas se las da Pero hay algo que es abstracto Yo me refiero a las cuestiones internas de cada una Que no nos permiten poder generar en función del trabajo Y las condiciones que ellas tienen, como dije hace un rato Después el resultado termina siendo anecdótico Puedes ganar, puedes perder Pero yo creo que perder hoy no hizo bien Aunque parezca raro No hizo bien porque no nos permite saber dónde estamos Y saberte mal te queda mejorar Muchas veces ganar cuando las cosas no están bien Te maquilla y creemos que estamos bien Y la verdad que no Y así que yo te digo la verdad Aunque parezca loco No me disgusta haber perdido Porque creo que tenemos que empezar a darnos cuenta De dónde estamos Porque es la única forma de salir ¿Cuáles fueron los errores cometidos acá en este encuentro? Ante un Garmendia también que vino a hacer lo suyo, ¿no? Y mira, el error nuestro es justamente No jugar en función de las condiciones que tenemos como equipo Ya sea porque el rival no te lo permite Y tener que saber sortear esa oposición O por negligencia propia Que a eso que es lo peor Porque ahí donde nosotros nos confiamos no intentamos Si no te amigas con el error No podés aprender Entonces cuando no intentamos Ahí hay un serio problema Porque estamos muy contenidos Estamos muy, muy, muy Muy con la duda El miedo a perder Eso son cuestiones que te las tenés que sacar Porque el fútbol, el riego En el fútbol, perdón Es un deporte En el cual se da de manera constante Uno tiene que arriesgar Y para lo que se viene ¿Cómo lo ves al equipo? Bueno, faltan muchas fechas todavía De este torneo de Liga Turmana de Fútbol Y que es muy competitivo Hoy por hoy, ¿no? Sí, evidentemente hay equipos Que hoy en día antes quizás Jugando como jugábamos Ganamos Hoy no Pero nada A mí lo que ¿Cómo lo veo? Bueno A ver Uno no es pesimista Uno que ser realista No significa que ve el horizonte negro Yo creo que se puede mejorar Se puede volver a ser en parte Lo que éramos Y creo que es el desafío que tenemos Un lindo desafío Porque hay que estar Cuando las cosas no están bien Y así que nada Seguir trabajando Para que las cosas Empiecen a funcionar Nicole Autora del gol de la victoria Acá Antes San Martín Para Garmendia Muy buenas tardes Nicole Muchas gracias por la nota Bueno y acá Agradecida Por un triunfo más Con mis compañeras Un gusto Compartir con chicas Que nunca llegué a conocer Y estar acá agradecida Por un triunfo más ¿Cómo lo viste al partido? Eh Medio difícil Medio complicado Pero Hasta que se nos dio Se nos dio Estoy agradecido ¿Hace mucho que llegaste al club A Garmendia? No Hace dos meses Dos meses Dos meses que estoy Convertió un gol antes San Martín Que es un grande También del club femenino Es muy importante En tu carrera Sí La verdad que sí ¿Y tú por lo que viene? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cuáles son tus expectativas? No sé qué decir ¿Emocionada? Emocionada Y a seguir parándose bien En la cancha Porque Nos toca Partidos duros Y seguir adelante Y un campeonato muy largo Que realmente Se pone muy difícil En este año 2021 Sí La verdad que sí Así que Muchas gracias por hablar Gracias a vos Nos encontramos con Romina Rodríguez Jugadora de San Martín Rojo Romy Hacenos un análisis De este partido Hola ¿Cómo está Dani? Bueno La verdad que Que nos fue un partido Lindo Como para nosotras No No hicimos nuestro juego Bueno La verdad que Caer contra Garmendia No No fue fácil Para nosotras La verdad que bueno Ellas Jugaron Hicieron su juego Que era solo pelotazo Pero bueno Creo que no No fue un Buen partido nuestro ¿Tenés la sensación De que en el Segundo tiempo Podrían haberlo Ganado Y quedarse con los Tres puntos En este Campeonato De la Liga Tucumán De Fútbol Femenino Que es muy complicado Sí Este bueno Era la idea De salir con todo En el segundo tiempo Bueno Nos pudimos empatar Y bueno Fuimos con todo Como para buscar el resultado Para que los tres Los tres puntos Se queden acá en casa Pero bueno No se nos dio Como te dije recién No hicimos nuestro juego Pero bueno Creo que Ahora Hay muchas cosas Que mejorar Que corregir Para que no vuelva a pasar En los próximos partidos En lo individual Convertiste un gol hoy Y bueno También Eso como un punto A favor Algo positivo Que se puede rescatar En el día de hoy ¿No? Sí Por suerte Bueno Pude meter el gol Del empate La verdad Que siempre trato De dar lo mejor De mí Para el equipo Y bueno Tratar de seguir mejorando Para seguir superándome Y darle lo mejor A nuestro equipo Bueno Y bueno Y bueno Y bueno